De acuerdo con la Constitución Política de Panamá, las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público. Por esta razón, el Gobierno Nacional hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato justo para el pueblo panameño. En enero del 2022, luego de largas negociaciones con Minera Panamá, llegamos a un acuerdo satisfactorio para las partes, por eso nos sentíamos confiados y optimistas. Dicho acuerdo incluía el pago a nuestro país de un mínimo de 375 millones de dólares al año, así como mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores en un contrato razonable y satisfactorio para las partes. Por eso, esperábamos reciprocidad de la mina, la cual no se dio. Casi un año después, vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño.